Divertite y colabora, sábado 11 de junio del 2016, Gran Cena Show en el Zoom de Herrera. A beneficio del Centro de Salud, a partir de las 21 y 30 horas, menú asado con cuero, chorizos, ensaladas, postres, tarjetas mayores, 150 pesos, menores, 70 pesos. Bailaremos con el facha y su teclado, habrá servicio de cantina, venid, divertite y colabora, auspician, masolimotos, caseros, regionales, burucuchá, bombachas de campo, adornos, artesanales, mini vivero, Herrera, Entre Ríos.